Bien, vamos a continuar con otro ejercicio que es el tema de pH, en donde nos indica que se desea preparar una solución tampón de 4,7 Se dispone 76 ml de acetato de sodio 0,3 molar y la pregunta es ¿qué volumen de acético de concentración 0,5 debe medirse? Y nos da una constante de así es de 1,8 por 10 a la menos 5 Empecemos a colocar primeramente los datos, tenemos en primer lugar un dato de pH de 4,7 Lo cual también tenemos la presencia de un volumen de 76 ml de acetato de sodio El acetato de sodio es CH3-COONA de concentración 0,3 molar Bien, y la pregunta todo es ¿qué volumen de ácido acético, expresado obviamente en ml, de concentración 0,5 molar debe medirse? Dándonos a indicar que la constante de acidez es de 1,8 por 10 a la menos 5 Bien, siempre es muy importante colocar los datos Para colocar los datos tienen que suponer, bueno suponer, directamente pensar que este es un tampón ¿Sí? Aquí podemos ver lo que es una base débil y su ácido conjugal ¿Ya? Entonces sí es un tampón Hay dos compuestos, entonces sí nos da indicación a un tampón Vamos a partirlo en dos ya para que sea bien ordenado En primer lugar ustedes se tienen que acordar la fórmula del tampón Que es pH es igual al pK ¿Sí? Más logaritmo Concentración de la base Dividido concentración del ácido ¿Sí? Recuerden que el ácido Es el ácido acético Obviamente Por lo tanto La base Va a ser el acetato de sodio ¿Sí? Entonces como ya tenemos la fórmula del tampón Porque esto prácticamente es su fórmula Repito nuevamente ¿Sí? Lo único que vamos a hacer es que Vamos a despejar El pH ¿Sí? Va a estar a un lado Y este pK que está sumando Ahora va a pasar a restar ¿Sí? Y esto va a ser igual al logaritmo Concentración de la base Y concentración del ácido ¿Sí? El pH ¿Cuánto vale? El pH Allá arriba en nuestro dato está de 4 4,7 Menos el pK ¿Cuánto vale el pK? No lo sé Pero sí lo puedo encontrar En teoría nos indica que el pK Es el menos logaritmo De la constante de acidez Por lo tanto El pK va a ser igual a Menos logaritmo La constante de acidez Que es un dato que ya no los dan 1,8 por 10 a la menos 5 Y si ustedes sacan ese pK Va a salir 4,74 ¿Sí? Entonces ese pK Ya puede ser reemplazado acá 4,74 ¿Sí? Esto va a ser igual Entonces Repito nuevamente Logaritmo Concentración de la base Concentración del ácido ¿Sí? 4,7 Menos 4,74 Me sale un resultado Me sale un resultado De menos 0,04 ¿Sí? Entonces copiamos Lo demás Bien Para deshacerme Para deshacerme de este logaritmo Lo único que voy a aplicar Es el antilogaritmo En el otro lado ¿Sí? Y luego Luego apretan el logaritmo Le va a salir como un 10 ¿Ya? Shift Logaritmo Le sale como un 10 Y aquí pues tendrían que colocar este dato acá Menos 0,04 ¿Sí? Entonces inténtenlo Ya Ese es el antilogaritmo Shift Logaritmo Menos 0,04 Y a mí me sale un resultado De 0,91 0,91 ¿Sí? Eso va a ser igual A la concentración de la base Dividido Concentración Del ácido Bien Ahora ¿Qué es el dato que yo ya tengo por completo? Si se dan cuenta aquí Yo ya tengo por completo ¿Sí? Lo que son los ML de acetato de sodio Con la molaridad Del acetato de sodio Con esos dos datos Yo suficiente Para poder encontrar ¿Sí? Los moles Recordemos Que la molaridad Es Mol Sobre litro Eso nos han enseñado siempre En química General ¿Sí? Lo que yo quiero ahora Es saber Los moles Entonces si ustedes dejan ese mol Va a quedar molaridad Por Litro Por lo tanto El mol de la base Voy a colocar de la base Va a ser igual La molaridad ¿Dónde está la base? Está aquí La molaridad es 0,3 Por litro Litro Quiere saber Pero aquí yo tengo 76 ml ¿Cuántos serían litros? Pues ustedes simplemente Hacen una conversión directamente ¿No? 76 ml A litros Obviamente va a ser 0,076 ¿Ya? Para el que no me cree Pueden hacerlo apartecito Un litro Tiene 1000 ml Y en 76 ml ¿Cuántos litros habrá? 76 por 1 Divido entre 1000 Le va a salir 0,076 ¿Sí? Entonces lo pueden hacer Eso ustedes Bien Entonces ¿Cuánto nos saldría El mol De la base? Calcula ahora 0,3 Por 0,076 Me sale un resultado De 0,0228 ¿Sí? Y eso tendría que ser reemplazado Acá Pero vamos a continuar Allá arriba Ya reemplazándolo obviamente 0,91 Es igual a 0,0228 Dividido Concentración Del ácido ¿Sí? Ahora Para yo saber La concentración del ácido Pues directamente Lo subo arriba Concentración del ácido Va a ser igual 0,0228 Dividido Entre 0,91 Concentración del ácido Va a ser igual 0,0228 Dividido entre 0,91 Me está saliendo Un resultado De concentración del ácido De 0,025 Ya Bueno ¿Sí? Eso es lo que Me acaba Me acaba De salir Ahora sí Ya puedo yo Encontrar Los ML Con la concentración Que nos dan Del ácido Acético ¿Qué significa 0,5 molar? Significa que En 0,5 mol ¿Sí? Del ácido Acético Eso está En 1000 ml De solución De ácido De ácido Acético Pero lo que yo tengo Es 0,025 mol Por lo tanto ¿Cuántos ml O cuánto va a ser El volumen Que yo necesito? 0,025 Por 1000 Dividido entre 0,5 Y el resultado Cabal Me sale 50 ml De ácido Acético Y este sería Mi resultado Final Listo Eso es lo que Tienen que hacer ¿Sí? Se que es un poquito Complicado Pero bueno Practicando Siempre se puede